Hola que tal amigos de Todo Un Poco Bienvenidos a esta cacería de películas Que hice el día de hoy por la mañana Día de hoy domingo, sin más ni más, comenzamos La primer película que te presento es la de Star Wars, el episodio 1 DVD Pero Por dentro trae el episodio 3 Y el disco 2 de la película Star Wars, el episodio 1 Y la siguiente es la de Star Wars, el episodio 2 Esta es la segunda película La tercera película es Star Wars, el episodio 2 Así es amigos Me la encontré dos veces A continuación Star Wars, el episodio 6 Pero La abro y Trae la de Star Wars, el episodio 4 La siguiente es Star Wars, el episodio 5 Excelente película De mis favoritas La saga Star Wars Y un DVD de Harry Potter Pero es la versión americana Y Aquí está El diseño está muy bonito Por eso la traje Y por último Un Blu-ray de Del crepúsculo Al amanecer Muy buena película Ya tengo muchos años que no la miro Desde el Antes del 2000 Por ahí tengo el VHS también De esta película Y eso fue todo lo que me encontré Amigos Como ven Muchas películas De Star Wars Todas estas películas Super económicas A un precio muy barato Muy accesible Y solamente Me costaron 70 pesos Super económico Aclarando amigos Que la saga De Star Wars En DVD Yo ya la tengo Pero Son películas De Star Wars Y me gusta mucho Star Wars Y por eso Las sigo comprando Aunque ya las tenga repetidas Muy bien amigos Eso es todo Espero les haya gustado Esta cacería de películas Y ya lo sabes Suscríbete a mi canal No te vas a arrepentir Y eso es todo Hasta luego Cuídense mucho